Soy Patricia Ramírez, maestra de Ismael, el alumno que fue asesinado acá en Presidencia Roquezas Peña. Él era un alumno que asistía a esta escuela, la Escuela 225, y bueno, estamos tratando de sobrellevar el dolor con sus compañeritos, acompañando a la familia, haciendo lo posible para que quede bien claro que él era un alumno, un chico que asistía a esta escuela, que estaba contenido, que se relacionaba con sus compañeros, con su maestro, que tenía una familia que en lo posible trataba de ayudarlo y acompañarlo. Nada tenía que ver con esas publicaciones falsas que salieron, esas fotografías que circulaban de él con armas en la mano o tratando de relacionarlos con hechos delictivos. Él era un alumno que se esforzaba por hacer su tarea, por cumplir, en lo posible siempre trataba de cumplir con sus trabajitos, de presentarlo, de asistir a clase. Si por alguna razón no venía a clase era porque quizás no había un familiar que se podía hacer cargo de traerlo, de acercarlo hasta la escuela, pero siempre comunicaba cuál era el motivo por el que no vino a la escuela. El único refugio o el único apoyo que tienen los chicos para ser defendidos, porque en una situación tan dolorosa como esta la familia se queda sin voz por el dolor que sienten. Entonces somos los maestros los que tenemos que salir a defenderlos y aclarar quiénes realmente son nuestros alumnos. Ellos cuentan con eso, cuentan con que nosotros los apoyemos y estemos a su lado. Es lindo saber que desde tan lejos se interesaron por nosotros. Compartían lindos momentos y eso es lo que hoy extrañan los chicos y sienten un vacío, sienten ese vacío de la ausencia de él, de su lugar en el aula, su espacio.